En Levera Cruz y Los Ángeles Hay un puente de amistad Hay un puente de amistad Con amor a los tunos, carochos Nos enseñan con bondad De acuerdo a acuerdo se escucha un cantar De playa en playa todos a bailar Canto se siente de corazón No tiene dueños y buen son En Levera Cruz y África hay un lazo de mandal Hay un lazo de mandal En las cinco partes de la música Ahí se siente que es verdad De cuento a cuento se escucha un cantar De playa en playa todos a bailar Canto se siente de corazón No tiene dueños y buen son En Levera Cruz y Cuba hay una espontaneidad Hay una espontaneidad En los cantos y perones Se sueltan con libertad Se sueltan con libertad Se sueltan con libertad De cuento a cuento se escucha un cantar De playa en playa todos a bailar Canto se siente de corazón También tiene dueños y buen son También tiene dueños y buen son De cuento a cuento se escucha un cantar De playa en playa todos a bailar Canto se siente de corazón También tiene dueños y bienvenido También tiene dueños y buen son De cuento a cuento se escucha un cantar De playa en playa todos a bailar Canto se siente de corazón También tiene dueños y vuel son La cuarta, 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 cuarta La cuarta, cuarta Hay a chiché, lo wey La cuarta, cuarta Y panú yo no buto Y en los sineros La cuarta, cuarta Cánic vera cruz La cuarta, cuarta Quítalo y van a chiché Por un lado, un tome De cuantos, 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 de cuantos. Te muerto, muerto Te muerto, muerto Te muerto, muerto